Esa es la manía de dirigir a unos chicos, sí, también puede haberlos que un chico, lo siento chicos, es que es la manía de pensar que no sé, de que no puede haber una chica más que un chico, pero lo siento, o sea, también esto va para vosotros, porque vosotros también creéis que les voy a comprar cosas que te ofrecería, ¿no? Entonces, pues lo siento mucho si digo mis hombres y chicas, pero también va para los chicos, ¿vale? Lo siento. Hola a todos y a todas, yo soy Cristina, bienvenidos al canal y os traigo el haul del material escolar. Bueno, en primer lugar, sé que ya habréis visto miles de vídeos de este tipo y la mayoría de gente ha subido un vídeo, pero a mí me hacía ilusión subirlo, porque también me hace un montón de ilusión verlo, porque soy la loca de las papelerías, me encanta todo lo que tenga que ver con cosas de papelería y, bueno, todas esas chorraditas que os encantan a todos, porque en verdad nos gustan a todos, pues eso. Y en segundo lugar, deciros que, bueno, yo no he comprado muchas cosas porque ya tenía de otros años, entonces pues lo he vuelto a reutilizar, pero lo que he comprado, pues os lo quiero enseñar y que si tenéis alguna idea o lo que sea, me lo digáis, que vamos a hacer con ese tipo de cosas y yo os lo muestro, lo grabo y lo subo al canal. Y en tercer lugar, después de este vídeo, va a haber un DIY con la carpeta que os voy a mostrar a continuación. Así que empezamos con el vídeo. Vale, en primer lugar, importantísimo, una carpeta, ¿vale? Yo, yo sin carpeta no puedo vivir, o sea, yo eso de llevar los apuntes en libretas así distribuidas por el mundo, no puedo, no puedo porque me parece súper desordenado, te lías, es un jaleo, así que yo utilizo esta carpeta que es tipo, así, acordeón, ¿vale? Y bueno, como ya podéis ver, ya la he llenado porque ya he empezado las clases. Y lo que más me gusta de la carpeta es esto, ¿vale? Esta preciosidad, que obviamente no la he hecho yo, la busqué por internet y si, bueno, que si vea en este vídeo y este creador de esta foto, bueno, esta foto, de esta ilustración, por favor, eres un máquina, ¿vale? Bueno, me encantó, la vi y la imprimí en papel foto. Me costó de sobre 50 imprimirla en papel foto, pero, bueno, me gustaba y, bueno, ya después de cuando acabe que esta carpeta no la vaya a utilizar o no me guste, la voy a poner en un cuadro y la voy a poner en la habitación porque me encanta, ¿vale? Entonces pienso que en un cuadro también puede quedar bastante bonito. Vale, seguimos con lo referente a la carpeta. Me la compré en Carrefour, me costó 2,50, 3,50 o algo así, es que he tirado el ticket erróneamente, sin querer y, bueno, no podría decir exactamente lo que cuesta, pero era una cosa por ahí, ¿vale? Siguiendo con este tipo de cosas, compré estos sobrecitos, carpetitas o como lo llaméis, ¿vale? Vienen cuatro de estos colores. Lo compré también en Carrefour y me costó 2 euros y, nada, esto lo compro más bien porque yo cuando hago resúmenes para estudiar y todo eso, ¿vale? Lo guardo aquí, no lo guardo en el mismo espacio que este. Este lo utilizo para las cosas de clase, para los apuntes que me dan, lo que apunto en clase, los deberes y todo eso lo guardo aquí y los resúmenes que son para estudiar, que hago yo misma, lo guardo aquí, ¿vale? Para, para luego pues tenerlo como más aparte, más a mano y estudiar de aquí. Vale, en tercer lugar y no menos importante, folios, folios de 100 gramos, ¿vale? Son de Carrefour también, son de 100 gramos y, ¿por qué de 100 gramos? Bueno, pues para el que no lo sepa o porque yo no lo sabía, yo no sabía que existían folios por gramos, lo descubrí hace unos 3-4 años, ¿vale? Y, nada, antes tenía los típicos folios normales, finitos y yo odio en el mundo mundial lo que más odio cuando estoy estudiando, cuando tiene este tipo de ámbito, que se me transparente la tinta, o sea, que se me vea por la otra cara, que se me remezcle todo ahí, que no sabes ya si pone lo de atrás, lo de atrás delante, no sabes lo que pone. Entonces, compré este de 100 gramos, ¿vale? Compré este de 100 gramos porque son más gorditos, no se transparenta la tinta, o sea, no sé, estoy diciendo se transparenta pero no me sale la palabra. Vamos, que no se te remarca por detrás la tinta. A la hora de si tienes que colorear, pintar o algo, no se te va a romper el papel como pasa muchas veces. O sea, madres del mundo, estos folios son ideales para vuestros hijos, para cuando quieren pintar con rotulador, para las que así cuando aprietes no se les haga un agujero en el folio, ¿vale? Porque a mí me pasa muchísimo de pequeña. Nada, me costaron 5,50 euros, de este sí que me acuerdo, ¿vale? 5,50 euros y vienen 500, o sea, con 500 folios yo creo que nos da para muchísimo, a caso que tengas muchas asignaturas o escribas, estés en una carrera o estés en el instituto y escribas muchísimo, pues puede ser que sí se te gasten, pero si no es el caso, duran, ¿vale? Duran bastante. Así que nada, yo os recomiendo este tipo de folios, por lo menos a mí son muy útiles y me encantan. Vale, pasando a la escritura o para colores o lo que sea. ¡Tachán! Los Stabilo, ¿vale? Me encantan estos rotuladores, son el amor de mi vida, me encantan, ¿vale? Yo el año pasado me los compré sueltos algunos colores, ¿vale? Los que más utilizaba, pero este año he decidido comprarme estos también en Carrefour, que en el pack ahorro porque pregunté en la papelería y costaban 18 euros y me parecía una estafa gastarme 18 euros en esto, aunque sean muy buenos, ¿vale? Y los vi en Carrefour por 2,50 que a pesar de que son 6 euros menos, son 6 euros y después invertí esos 6 euros en algo. Bueno, 6 euros redondeando, ¿vale? Y bueno, vienen muy bien, a mí me encantan, pues por si tengo que hacer algún tipo de esquema, así rápido, que no me requiera mucha escritura, para verlo más grande porque la punta es más grande que los normales, por si te han puesto algún título, por si tengo que hacer alguna portada o lo que sea, pues vienen muy bien porque son bastante generales, ¿vale? Es así, ¿vale? Pone pen 68, ¿vale? No sé exactamente qué tipo de punta tiene porque no sale, pone pen 68 y supongo que será el tipo de marca de... pues de rotulador. Y nada, la punta, pues os la enseño, es así de gordita, ¿vale? Y la verdad es que viene súper bien, a mí me encantan, yo estoy enamorando de este tipo de rotuladores y aunque es una inversión muy poco cara, merece la pena, ¿vale? Porque luego si, en el caso de que se te gaste alguno, que se te gaste el negro, que se te gaste el que sea, ¿vale? Puede ser la papelería y lo penden separado, ¿vale? No tienes que comprarte la caja. A diferencia de estos, que bueno, yo estos ya los tenía, ya los compré el año pasado, esto sí que pone la punta, el de 0,4. Y pone pen 88, que es la marca, bueno, del lápiz, boli, no sé cómo lo llaméis vosotros. Y la punta, mira, ¿lo veis? Es más finita y con este sí que puedes escribir más extenso, sí que puedes hacerte lo que sea, algún resumen o lo que sea, si te lo quieres hacer de colores porque, bueno, pues los colores luego a la hora de estudiar se te queda mucho más rápido. En cuanto a la agenda, yo tengo esta, ¿vale? La de Mr. Wonderful del año pasado. Uy, del año pasado. Uf, del año pasado. Y bueno, es que me dura hasta enero del 2016 y no me he querido comprar la nueva hasta que no gasté esta, obviamente, porque me parece tirar dinero, ¿vale? Me la regalaron para mi cumpleaños, me la regaló mi novio. Y nada, que eso, que no la quiero desperdiciar y cuando acabe ya la agenda en enero de 2016, pues como mi cumpleaños justo a 7 de enero, pues me regalarán la nueva, digo yo. Y nada, bueno, ya creo que pues más o menos todos sabéis cómo es la agenda porque es muy conocida. Porque es que, vale, viene semanalmente, ¿vale? O sea que una semana viene en las dos caras de la agenda, ¿vale? A ver que os lo muestro. Por ejemplo, ¿veis? Viene así las dos, una semana en la misma cara de la agenda, salen estas dos caras. Entonces a mí me gusta, porque me gusta abrir la agenda y ver todo lo que tengo en la semana, ¿vale? Si tengo ensambles, si tengo trabajos, si tengo lo que sea, ¿vale? Luego también, pues bueno, como muchas ya sabréis, miren, pegatinas, que bueno, pues esto os te sirve de entretenimiento y de motivación. Y ya la parte de la mochila y todo eso, donde guardo todo este arsenal de cosas, que obviamente los rotuladores y eso no me los llevo, no me los llevo a clase, los utilizo ya más en casa. Bueno, esta es mi mochila de este año, de Top de Jeans, que bueno, es genial, pero genial, genial, me encanta. Y bueno, deciros de esta mochila, a ver, yo utilizaba la típica mochila esta de que se cuelga así, pero no me sentía cómoda, no me gusta, no sé, yo soy bajita y cuando me ponen una mochila así, pues parece que, no sé, parezco como una nanita así andando, no sé, no me gusta, no me siento cómoda, pues digo, bueno, me siento, es que a mí siempre me gusta más la banda. Y esta mochila por Amazon, ¿vale? Y la verdad que no sabía cómo iba a llegar, no sabía cómo iba a ser ni nada, porque sí que salían fotos, pero bueno, ya sabéis que las cosas por internet, pues hay cosas que vienen bien y otras cosas que vienen malos. De momento a mí no me ha pasado nada malo. Os pondré abajo si sigue estando el link del comprador, ¿vale? Y si eso, pues nada. Me costó 16 euros, estaba rebajada, ¿vale? Creo que está rebajada porque entré la temporada pasada, ¿vale? Pero es que a mí que sea de la temporada pasada o que sea de esta, sinceramente, es que me da igual, solo quiero que sea útil, que me sirva para clase, que me sirva para meter todas las cosas que necesito meter. Y nada, eso la vi por 16 euros y dije, pues nada. Deciros también que esta está muy parecida o igual en chico, si eso lo busco, yo lo dejo abajo por si a algún chico le interesa. Era súper bonita, a mí me encantó. Y mi novio tiene una muy parecida a esta, ¿vale? No es la misma, es muy parecida. Igual, les voy a ir también para chicos, que os pondré un clip por aquí abajo de la suya para que la veáis. Pero en sí, esta en concreto también la había para chico. Y nada, si la encuentro os pongo un clip y os pongo el enlace abajo en la cajita de información para que aumentáis. Si os interesa, pues lo sabéis. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido algo. Ya hemos terminado y nada. Muchos besitos y hasta el próximo vídeo. ¡Chao!